Gracias. Gracias. Como es el caso del Estado Dominicano y de todas las empresas que corresponden a los contratos y licitaciones que se ejecutan en los diferentes ministerios, es un profesional colegial que está creando. Si eso sucede, nosotros tuviéramos una reducción de los eventos y tendríamos mayor garantía en seguridad ciudadana. Ahora, nosotros, nuestro papel es asesorar al Estado. Nosotros participamos diciéndole al Estado, como todos ustedes conocen, mediante informe de participación en la reunión en lo que nosotros opinamos de frente a la construcción de la República Dominicana. ¿Qué debo decir? Que vengo de un evento en el fin de semana en Puerto Rico y pudimos contactar en la ingeniería y en la República Dominicana está en su mejor nivel. Estamos siendo respetuosos del edificio de la ingeniería, tanto aquí como identidad con lo que nosotros en las diferentes partes del mundo. Ahora, asunto de seguridad, ¿qué tenemos? El compromiso de nosotros es garantizar la seguridad ciudadana en todos los eventos que nosotros, en todas las infraestructuras que se han construido. Hacemos supervisión en diferentes instituciones, diferentes obras a nivel nacional. Nuestros peritos participan, participan también en lo que son las partes jurídicas. Cuando la Sobrada Guardia de Justicia solicita la participación del CODE para todos los peritajes que ellos ejecutan, nosotros les recomendamos a los profesionales colegiados de un buen ejercicio y que ellos tengan el mejor conocimiento de lo que es corregal, fallo o de la ejecución de la ingeniería en lo que es el CODE. ¿Y le hacen caso al CODE? Bueno, le diría lo siguiente, le puedo garantizar a usted. En este momento, estamos tratando con diferentes instituciones y nos están haciendo mal. Hoy, gracias a Dios, después de ciertos acuerdos y ciertas cosas que tenemos, el Estado dominicano, las instituciones, los ministerios, están recibiendo nuestras recomendaciones y nos están haciendo caso. Uno se ve el evento ocurrido el sábado de la semana pasada. Y cuando vamos a ver la historia, ve que el CODE había hecho las aportencias del hogar y que evidentemente no le hicieron caso. Porque si le hubieran hecho caso al CODE, probablemente la tragedia que nos conmovió no hubiera ocurrido. ¿Qué pasó ahí? Que el CODE hizo las recomendaciones y no se hizo nada. Bueno, debimos de ser justos. Realmente no es que no se hizo nada. Porque en este momento hubo un desplazamiento de un muro. El CODE hizo sus recomendaciones. Se le colocaron a esos muros unos pernos para encontrarlo, o sea, para adherirlo a la roca que tenía. Lo que pasa es que lo que se produjo, el área que se produjo el desplazamiento es en una zona, solamente se queda en esa zona. Ahora, entiéndase que ese es un evento que se hizo bajo un estudio polo biométrico que dice que en esa zona solo había habido una ocurrencia de lluvia que había sido de 95 milímetros. En ese momento fue de 125 milímetros. Abrió el muro. Pero como pudieron ver, nosotros hubo un muro, lo que nos afectaron. Pero el año pasado y el año pasado tuvieron diferentes actividades de negocio. Y hubo un agua, una lluvia que fue sobre los 250 milímetros y el muro no se afectó. Pero esta vez tenemos un muro, el cual fue construido para una existencia de entre 150 y 200 milímetros. Resistió a 250, pero cuando llegó a 450, se desplazó. ¿Por qué? Porque el número de la pluviometría que llegó en ese momento fue de 430 milímetros, afectando cuatro veces lo que había como disposición para la existencia. Lamentablemente. ¿Tenemos nosotros, Dominicano, garantía de que situaciones como esta no se debe haber? Bueno, en el país es difícil que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, en lo que son los túneles, los elevados y ese tipo de cosas. Ya que empezaremos a hacer una buena impresión de lo que son las cosas. Para verificar, estamos en una comisión analista que acaba de nombrar el Poder Ejecutivo. El licenciado Luis Abinader, perdón, la Presidente de la República, acaba de nombrar una comisión la cual seremos los responsables de hacer el estudio y verificación de la situación que hay en todas las infraestructuras construidas en los últimos 25 años para hacer un informe y las recomendaciones. ¿Cuándo comienza a hacerse ese estudio? Ya estamos esperando en estos días. Viene la... Usted sabe que hay una reunión de protocolo. Si hay una reunión de protocolo, esperamos estar ubicados ya sea para el viernes o el lunes. A los fines, inmediatamente comenzaremos a proceder. Antes de dar la palabra a Miguel Ferrer, ¿se han identificado cuáles son las zonas de infraestructura que van a infeccionar? Bueno, primero comenzaremos con lo que son los túneles, elevados, los pasos de niveles, todo lo que es los puentes, todo lo que es la parte correspondiente a la garantía ciudadana dentro de lo que es la parte urbana. ¿Sono de Santo Domingo o de López? Todo, todo, todo. Son los últimos 25 años, todo el país va a hacer el trabajo. Entiéndase que escuché el otro día que decía que era un trabajo de seis meses, y ustedes entenderán que son un trabajo de seis meses. Nosotros vamos a comenzar, el tiempo que vamos a terminar dependerá de cómo vayamos evolucionando con un proceso, porque en República Dominicana se han construido más de 3.500 obras, las cuales hay que supervisarlas y verificarlas todas. a ver cuál de ellas pueda tener un puente que va a verificar que hay que darle una rehabilitación, reconducción, o que hay que demolerlo y hacerlo nuevamente. Lo cual es que en su momento, cuando hagamos toda la inversión y presentemos lo que es el informe, conocerá la prensa y el país cuáles son ellos y conocerán cuáles son las propuestas que tenemos para el gobierno. Miguel Febre. Ingeniero, mire, dos preguntas. Lo voy a devolver al túnel, o al su túnel, en Cheva, de la dosis, este tema, creo que es un máximo. Es una obra de finales del siglo pasado, es decir, tiene más de 20 años. ¿Cuál es el tiempo, estimado, según la ingeniería, en que esa obra debe ser sometida a un estudio profundo? Es decir, porque yo entiendo que ya hasta su vida útil debe de estar sobre garantía. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿con qué presupuesto cuenta el CODIA, los dineros, los recursos, para hacer sus estudios, pues, de lo que se ha hablado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno que tuvo las situaciones en el mundo? Ese es un muro pantalla que se construye en todos los países, se construye para que la roca que quede en la parte lateral del mundo, no desvirtúe la atención de los choferes, de lo que es la diáloga. Se hace con devoraciones para que se vea diferente. Pero realmente, realmente, ese muro que estaba ahí, que estaba ahí, que está ahí, la vida útil de un muro. Aquí tenemos un muro que tiene 50 años. Una vida de un muro se determinará de acuerdo a los factores que tenga patológicamente de este libro. Una rehabilitación por mantenimiento, eso se hace cada 30 años, cada 25 años, como ustedes pueden ver, en todos los países se hace de esa manera. Ahora, las inspecciones no. Las inspecciones de las hojas se hacen cada 10 años, cada 15 años, dependiendo de la necesidad que tenga en ese momento. Y la vida útil para que haya sido construida. Porque después también, que en cada hora hay una garantía por parte del contratista, que es un seguro de que eso tiene una vida útil. Y el compromiso de mantenimiento, como en otros países, aquí es 10, 12, 15 años, no más de ahí. No hay una propuesta de mantenimiento de una obra que pase de 10 a 15 años. Ninguna constructora puede garantizar un proyecto después de ese tiempo. ¿Lo del presupuesto para esas inspecciones? Como le dije antes, va a haber un encuentro donde cualvamos a definir todo lo que es el presupuesto, todo lo que es la organización y el cronograma que lleva a ello para la ejecución de las inspecciones. ¿Dónde viene el trabajo? Nosotros, como los fiscales de la República Dominicana, hasta cuando una persona entienda que hay algo que puede acelerar la seguridad ciudadana, nos lo reporte, nosotros estamos en la obligación de ir a verlo. Y si hay alguna propuesta que tengamos que hacer, nosotros, no solamente como asesores del Estado, somos guardiános del interés público. Nosotros también hacemos un proceso de diagnóstico y recomendación al Estado Dominicano. Es decir, en el último año, ¿cuántos informes de asesoría, de advertencia, a veces, de la ANU han emitido a ustedes al Poder Ejecutivo o al gobierno de su pueblo? Pero también le diría que están incluidos los ayuntamientos. ¿Cómo? También incluidos los ayuntamientos. Sí. Nosotros a todos ellos, nosotros tenemos varios, varios, varias recomendaciones que hemos hecho de varios estudiantes. Y hemos hablado de nosotros. Bueno, por ejemplo, en este año, ahora mismo, ahora mismo, en este año que comenzamos, yo comienzo, comencé el 16 de agosto, el 14 de agosto. El 14 de agosto aquí ya tenemos cuatro que estamos tratando, informes que tenemos que dar. El año pasado, algunos 10 o 12, los demás no puedo contabilizar que los tan cuantos son, pero cada año siempre hay una ocurrencia de informes a solicitud, ya sea del Poder Ejecutivo o ya sea de las instituciones, de los ayuntamientos o del pueblo, de la ciudadanía, de manera general. Esa, esas recomendaciones o esas instrucciones del Código, solo son obras públicas o también puede ser, si yo estoy en riesgo con una obra privada, como vimos en la calle 20, 30, creo, de San Juan, ¿ustedes pueden opinar, por eso, hacer una recomendación? Bueno, le diría a usted que nosotros opinamos, el Coria es un informe de esa obra que estamos tratando ahora mismo y el día del evento, él les habla con el presidente, con la junta directiva que estuvimos allí, hicimos un levantamiento de la situación que sucedió y hicimos ya parte de las recomendaciones y haremos otra. ¿Y siempre le hacen caso? Bueno, nos hacen caso, como toda la República Dominicana, nosotros lo tratamos, el seguimiento es el interés público. Si la persona tiene interés, le da seguimiento porque nosotros participamos, le puede hacer la recomendación a solicitud de la persona afectada. El interés público es el interés público. Quiero reforzar la última pregunta con relación al seguimiento a la sopa privada. Fíjense que sucede. Nosotros, la ley 6100 nos confiere de manera orgánica ser asesor del Estado y guardando el territorio. Sin embargo, también tenemos la ley 6200 que nos faculta a hacer cumplir lo que establece la ley propia en el tema de las construcciones privadas. Una obra que se esté construyendo tiene que cumplir necesariamente con lo que establece la ley. Un ingeniero colegiado, primero una licencia de construcción aprobada ahora en este caso por el Ministerio de la Vivienda, tiene que tener estudios de suelo, tiene que tener un ingeniero colegiado de cada área al frente de la obra y tiene que cumplir con una inspección técnica que se va haciendo de manera periódica. Si no cumple con alguno de estos conceptos, entonces nosotros como colegio tenemos la apóstata de pedirle al Ministerio Público que haga cumplir la ley, suspendiendo esa cosa. No la suspendemos nosotros porque la ley no nos da esa facultad, pero si acudimos ante el Ministerio Público para que haga cumplir la ley con relación a cualquier proyecto privado que no cumpla con lo que establece la ley. Entonces esa es la participación nuestra en el tema de las obras privadas. En caso de que haya cualquier circunstancia de incumplimiento o de elitis o de malas prácticas en la construcción, entonces los afectados a través de una sentencia de un tribunal que tiene que mediar al principio, solicitan al colegio la destinación de peritos, dependiendo del área que sea, y entonces nosotros vamos y oponemos. Nuestro punto de vista, hacemos nuestra evaluación y se la enviamos al Tribunal de la República para que entonces actúe de acuerdo a lo que establece la ley. Gracias. Realmente nosotros debemos de basarnos en lo que dice un contrato que tiene mediante una licitación, un contratista con una ejecución de obras, la cual tiene un inspector o supervisor por parte del Estado que verifica que la obra se ejecute con el debido respeto a lo que es el contrato primero y después lo que es el ejercicio profesional. ¿Por qué es así? Porque primero hay que ver cuál es el alcance que tiene el contrato para después ver cuál es la ejecución que ha hecho el profesional. Normalmente por asunto de los hospitales, los hospitales tienen una formalidad de construcción con límites que son superiores a veces a la construcción de diferentes ovos, el hormigón es con una propiedad adecuada, debe de llevar un proceso de esterilización, una garantía de salubridad. Entonces en función de eso, esas obras que se hacen nosotros tenemos ahí, el ingeniero que la ejecuta es un colegiado, el supervisor que participa es un colegiado y los que cuantifican lo que es la obra son colegiados. Si nosotros verificamos que el colegiado cumpla con lo que dice el contrato, a veces contratan, hacen un contrato de construcción de un hospital y dentro del contrato no incluye el estudio biotécnico o no incluye la excavación o no incluyen las expropiaciones o no incluyen lo que es la impermeabilización, que es el gran problema que se hace un hospital, se hace una obra, se replica un hospital, una casa, cualquier cosa que se hace, usted no cumple con lo que es la protección o una impermeabilización del techo, produce lo que usted puede ver que siempre hay agua por pipar, como decimos, en todas las obras, en función de eso, pero si en el contrato se regulariza, en la parte correspondiente lo que es la impermeabilización y la garantía de lo que es el hormigón que se usa y de todo lo que se va a construir con una debida supervisión, como será de ahora en adelante, porque ya eso entendemos que es asunto del pasado. Ahora en una comisión que también formamos parte, en el Ministerio de la Vivienda y Habitat, en esa institución tenemos la obligación de calificar periódicamente con una, ellos se habilitaron unos supervisores de hombres, que son los que van a verificar de manera privada, no son empleados del nivel, de manera privada, la conclusión en cada otro caso, y ellos van a dar diagnóstico, ya de aquí en adelante, eso debe quedar en el pasado. Con relación a las sanciones, ¿cuál tiene cifra de...? Bueno, el colegio del Tribunal Disciplinario conoce eventualmente en el año lo que son 12, 15, 20 sometimientos al Tribunal Disciplinario. Para nosotros ejecutar mediante el Tribunal Disciplinario o la Comisión de Defensa, que también tenemos para defender nuestro colegiado, debe de venir, como les dije antes, la denuncia, o debe de venir el interés público, porque nosotros no podemos hacer nada si no aparece el interés público. Ahora con esta lluvia han llegado muchas solicitudes, han llegado muchos reportes de diferentes sitios, a los cuales estamos reuniendo para cuando nos aboquemos a la reunión con la gente que vamos a formar parte de la Comisión de Supervisión que acaba de designar el Presidente de la República, hagamos una conclusión de estudio y recomendación. ¿Cuánto? Petróleo. Sí, ingeniero, la percepción, usted ha explicado perfecto a nivel teórico, sin embargo, a nivel práctico, la percepción de la población es otra. Por ejemplo, en esas torres que se están construyendo esos proyectos inmobiliarios, muchos, costosos, por demás decir, quedaron sepultados bajo agua en sus primeros pisos. Yo les puedo mencionar una expresión de una señora que me tocó entrevistar. ¿Dónde están las autoridades que no pudieron prever esto? En el caso del CODI, obviamente, usted acaba de mencionar muy bien la labor que realizan. ¿No pueden ustedes hacer una supervisión previa a ese tipo de planes automobiliarios para que la gente no tenga que sucumbir bajo estas aguas, de repente, le llegan y se llevan todo? Debo explicarle a usted. Pudiéramos nosotros actuar, pero debemos recibir una denuncia. ¿Por qué? Porque no podemos actuar sin que aparezca el interés ciudadano. Porque trabajamos así. La ley 6160-6200 nos compromete a eso. Pero al mismo tiempo, debo decirle a usted que como el caso de la construcción de la torre y todos los demás, habría que verificar, como le dije antes, que el estudio de suelo se hiciera correspondiente a los fines de verificar si ese edificio, esa construcción, tenía el desagüe correspondiente para no conservar las aguas lluvias internas entre los parques. También le recuerdo que los drenajes vienen con una capacidad de 3 metros, de 3 pulgadas, de 12 pulgadas, dependiendo de lo que se conciba que debe de ser lo que lleva ese proyecto. Lamentablemente, en República Dominicana, un contratista anteriormente, ya hoy no. Ya hoy el nivel supervisa eso. Un contratista empieza a ejecutar y ahí lleva un drenaje rubial de 12 pulgadas, de 10 pulgadas. Anteriormente lo hacía de 6. No tenía supervisión. Ya hoy no. Ya hoy tiene supervisión. De aquí en adelante, con las reglamentaciones que se están haciendo, con la reformulación donde participamos nosotros como veedores y asesores y tenemos voz en el Ministerio y la Comisión de la Virgena, ya en este momento está el compromiso de la verificación. Hoy hay que verificar la ejecución en cada una de las fases que tiene este proyecto. Juan Negro, perdóname. Yo quiero dejar claro esto. Si yo vivo en una toque y mi apartamento tiene serios vicios de construcción, yo puedo ir al CODIA a reclamar que ese ingeniero sea llamado capítulo y que inclusive que el CODIA sancione e inclusive someta la justicia. Nosotros recibimos todos los años, no menos, de 50 solicitudes de desconocimiento por parte de los ingenieros, arquitectos y agresores de diferentes actividades que no cumplen con los contratos, con los reglamentos que le corresponden como dinero y que no se hacen los estudios que lleva la obra en su momento. Y nos depositamos nosotros, nosotros designamos peritos y los peritos van y definen la situación real en cada uno de los casos y le hacemos la recomendación tanto a los solicitantes públicos como privados. Gracias. Ese ingeniero, para que usted puntualice lo que le preguntó Pilar, ¿cuántas denuncias manejan ustedes actualmente por los motivos de las lluvias? Acaban de ser como no se encuentran. Bueno, ahora mismo, por las lluvias de ahora, nosotros hemos recibido 10 aproximadamente. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que le han llegado? Los casos más recurrentes, bueno, tenemos asunto de las aguas que se han quedado estancadas en ciertos sectores, que han afectado inmuebles, propiedades. Tenemos el caso de paredes que han llegado al suelo, donde hemos mandado, sepa que hemos mandado a impresionar eso. Tenemos casos de conducciones que se están haciendo y el suelo está siendo afectado, donde podemos ver la grieta y podemos ver cualquier tipo de hundimiento que se produce. También hemos ido a solicitud de los interesados. Hemos verificado, planteado la situación y correctivo el lugar. Si hay un ingeniero, y llamamos los ingenieros, por ejemplo, el caso que usted decía, de la calle 2030 que pasó después del detrito, que la casa se derrumbó. Nosotros comunicamos con los ingenieros contratistas, estuvieron en la oficina, tratamos el caso y ahí hay un proceso de construcción que no es general, que es parcial, donde ahora toca la construcción de un muro. Y ustedes saben que los proyectos se hacen por fácil. Ellos tenían una casa, un anexo a un segundo nivel, que estaba apoyado sobre una pared medianera, lo cual ustedes saben que significa eso. Esa pared medianera, esa pared medianera cedió. La pared medianera son aquellas paredes que tienen propietarios de algo que dividen las propiedades. Entonces, esa pared cedió y se llevó la casa. Lamentablemente, ahora le corresponde a ellos tratar el tema de pensar. Sí, los asuntos de construcción, al mismo tiempo entendiendo, que no es lo que entienda el afectado. Debe haber un acuerdo entre las partes, ya que la culpa de los fenómenos que estaban pasando no es del ingeniero. Ahora mismo tenemos una situación que es el manejo de un evento, que es una tormenta tropical que no ha afectado a este evento. ¿Qué efecto tiene alrededor de los fenómenos de las paredes medianas? Denuncia de algunos sitios que hacen eso, que hacen una obra y la dejan abierta al destiempo. Nosotros, como Colegio Dominicano de Ginieros, el que está estudiando, solicitamos al Poder Ejecutivo, a los ayuntamientos, que tomen la medida de lugar para hacer cumplir la garantía de la seguridad ciudadana, porque lamentablemente en la República Dominicana tenemos el caso de contratistas a que eventualmente presentan un proyecto y lo dejan abandonado. nosotros, como institución, estamos solicitándolo por esta vía, lo haremos por escrito, en el momento que dejamos la reunión correspondiente que acabo de mencionar, que se involucre realmente el Estado Dominicano y la revisión para que esos huecos o se construyan o se tomen la medida de seguridad con garantía hacia el ciudadano. Bueno, el problema es el siguiente. Si hay que ver el estudio de suelo, lo que es la parte geotécnica y la definición de lo que se va a hacer. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver, en la avenida Anacaona tenemos huecos que sobrepasan los 10 metros, en la avenida Anacaona, y vemos las paredes de la avenida Anacaona, que todos son locas, las cuales resisten, y contienen lo que son los buros. Pero no es lo mismo la avenida Anacaona, que el Capotillo, los suelos blandos que tenemos en el país. No es lo mismo que, por ejemplo, la terrena, que es un proyecto turístico, el cual tenemos la situación en la terrena y en los polos turísticos. En la República Dominicana, que tenemos que regularizar la densidad con respecto a lo que es el subsuelo. Porque es porque la densidad está analizada y debe tener cuatro, cinco pisos, diez pisos de acuerdo a los estudios que se hacen y las propuestas que hacen los departamentos de planeamiento urbano de los diferentes ayuntamientos de la República Dominicana. La construcción es como la de la construcción. Uno tiene la impresión desde ya que los ingenieros siempre están lavando bolsas, porque en este país se construye mucho. Y claro, ahora es muy caro. ¿Y cuáles de todos los elementos y sumos que más pesan el impuesto es final? Me voy a decir, me voy a responder a su pregunta por el siguiente. No, yo soy de estar lavando. El ejercicio de la ingeniería, yo le voy a dar la razón a usted, ahora de la siguiente manera. El ejercicio de la ingeniería de la República Dominicana, el 80% de las obras privadas que se reconstruyen en el país son ilegales. ¿Ilegales? El 80%. De las privadas. De las privadas de ese ejemplo. ¿Ilegales en ese sentido? Primero, porque no tiene ingenieros colegiados en frente de ellos. Segundo, los planos que se hicieron no contaron con el estudio de suelo correspondiente a los fines de hacer un buen diseño y una buena ejecución de la construcción. Tercero, no son aprobados ni por el ayuntamiento, ni por los organismos correspondientes ante el Ministerio de la República, hoy en mi ley. Esa es la parte más grave. El 80% de las construcciones que se hacen en la República Dominicana no lo hacen ingenieros. Lo hacen personas que no son ingenieros, que no son colegiados. Es de la parte privada. Maestros, arquitectos. Maestros, ahí hay maestros, ahí hay carpinteros, ahí hay extranjeros que viven a la República Dominicana a ejercer de manera ilegal. Que todo eso nosotros le estamos combatiendo, pero es una realidad que tenemos en el país. Eso a nivel nacional. Hay autoridad aquí entonces. Y lamentablemente nosotros hacemos las recomendaciones al Poder Ejecutivo a los fines de que se hagan las investigaciones y se verifique ese ejercicio ilegal. ¿Y eso cómo nosotros lo publicamos a seguir? Si usted me garantiza una dignidad de acción inmediata, yo le mando inmediatamente cuando llegue la denuncia. Porque nosotros, la única responsabilidad que tenemos es con nuestro colegiado y con el país. ¿Y esa situación? Perdón, que se haga la comprensión. Un metro cúbico de arena cuesta 1.900 pesos. Un metro de grado anda por 2.000 pesos. Una funda de cemento cuesta 480 pesos. Y un quintal de varilla cuesta 4.800 pesos. Fíjense el costo que debe tener una construcción. ¿Pero eso es mucho o es poco? Es mucho. ¿Qué tal como era? Eso antes, eso antes era... ¿30 por ciento? 280 pesos costaba una funda de cemento. 900 pesos una funda de un metro cúbico de grava. Y 700 pesos un metro de arena. Entonces, hoy día nosotros estamos comprando varilla a 4.800, antes la comprábamos a 2.700 pesos. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Antes hace ya como... El año pasado. Dos años. Sí, eso era así más o menos. Por ahí anda. Por ahí anda. Entonces, ya hoy día para construir una torre o un edificio en el sector privado, sale costoso. Los apartamentos suben de precio. ¿Por qué no pasa por eso? ¿Sólo pagamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pero ya eso, el constructor y el desarrollador de proyectos tienen que pagar lo que antes en dos años podía invertir en un proyecto. Ahora se les utiliza a casa. Entonces, eso es lo que está pasando en la construcción en la República Dominicana. Con relación a los proyectos privados. Los proyectos privados, aquí hay constructores que son empresarios, buscan un ingeniero, lo ponen al frente de la construcción, no tienen mucha experiencia. ¿Y qué garantía tiene usted que está comprando una construcción con relación a la seguridad de esa vivienda? Cuando usted tiene que ponerle 10 varillas de 3 cuartos, usted le puede innovar 5 varillas o 6 varillas de 3 octavos, de media y así por el estilo. Eso es lo que pasa con relación al sector privado. No hay una supervisión tal como si fuera una sobra del estado. Ahora mismo, para construir una torre o cualquier edificio, una escuela o un hospital, ya el MIB mantiene un control y un sedazo para autorizar la construcción de ese tipo. Entonces, el sector público tiene vigencia en cuanto a la construcción se refiere. Hay que estar claro hoy día. Pero no hay un control nato con relación a la construcción privada. ¿Usted le conseja a los adquirientes de esas construcciones privadas? Que antes de ir a comprar un apartamento o a una construcción, deben de investigar la calidad profesional y quiénes profesionales participan de esa construcción. Si son ingenieros calificados o no calificados. ¿Quién construye? ¿Son compañías constructoras calificadas o no calificadas? Y eso es lo que pasa. Por eso el comprador a veces lo engañan y así por el estilo. Pero nosotros en adelante, y aquí en adelante, hay una supervisión alta a partir de que el MIB, que es el organismo correspondiente para velar por la seguridad, está con esas construcciones. La cosa va a cambiar en ese sentido. Va a cambiar, va a cambiar. ¿Van a cambiar? Sí, yo quiero ampliar. En el caso de la construcción pública dominicana, hoy tenemos un aumento que va entre un 15 y un 20% de manera económica. Eso se transmite de manera directa al propietario, lamentablemente. Porque lo que nosotros tenemos que decir es, el ingeniero no es quien paga eso. Ahora, tratando el tema que él decía, que decía el metro, tesorero, el tema de lo que es la construcción, la verificación. Aquí en la época dominicana, tenemos el caso ahora mismo de personas que dicen, yo soy ingeniero. Cuando cualquier persona le diga a usted que es ingeniero, hágale un contrato para que le firme diciendo que es ingeniero. Si no es ingeniero, tráiganlo probablemente preso. Vamos a cumplir lo que dice la ley. Lo que pasa es que en República Dominicana, a usted le hacen una obra, usted no se interesa por saber quién es que la hace, quién la ejecuta. A usted le hacen el daño, usted se va a pelear con la persona que le hizo el daño. Y después, al final de la jornada, la persona que le hizo el daño, se ve que puede perder prestigio económico, o que puede perder cualquier tipo de garantía en el país, y entre en un acuerdo con usted. Con lo cual, limita la denuncia que usted hace. Si usted, de una manera responsable, le da seguimiento, y una persona que no es colegiado, hace una obra, le firma a usted un plano, un contrato diciendo que es colegiado, tráiganlo todo, que nosotros le vamos a meter a la justicia. Porque la justicia dice que son dos años de cárcel. ¿Qué le va a reponer? ¿Lo contrataría con pedirle...? Simple y llanamente traernos la denuncia, con el contrato correspondiente. ¿Y el número de colegiatura? Y el número de la colegiatura. No, no, no me traigan el número de colegiatura. Tráiganme el nombre de la persona con el número de cédula, y tráiganme el contrato que firmaron. No me traigan la colegiatura. Yo le encargo de hacer la correspondiente certificación de no colegiar, a los líderes que se procedan de la ley. ¿Qué va a ocurrir con ese 80% de construcciones hechas de esa manera, cuando venga un terremoto como el de este? Cuando venga un terremoto, no. Ahora, que no van a tener planos, no van a tener títulos. Ahora, hoy, está pasando. Que la gente está buscando títulos de esas infraestructuras que se hicieron, que no cumplían. Y hoy el gran problema que tenemos es eso. Que la gente quiere que le den planos aprobados de una obra que no cumplió con las garantías ciudadanas, que no cumplió con el ejercicio profesional. Hoy está pasando eso. Hoy la gente está comprando. Y esas personas le construyeron así. Hoy van a tener que gastar en un estudio de vulnerabilidad, que es una radiografía que se hace a la edificación, para ver si cumplió con los reglamentos estructurales que debe tener esa obra. O sea, hoy pasa eso. Pero, al margen... De casualidad, perdón, ¿algunos organismos públicos han subido también ese interés? No, no, no. Los organismos públicos, las instituciones, trabajan mediante proyectos de formulación. Esos proyectos tienen un presupuesto que es preparado por un ingeniero. Tienen una inspección que es también un ingeniero, que es parte del código. Los bancos nunca han pedido, los bancos, la República Dominicana, nunca han pedido que una persona que le haga una tasación de un inmueble, que una persona que construya firme como ingeniero, con un código correspondiente, nunca. No. Eso sí. También, en términos de seguridad física para la persona, el inmueble, en caso de un desastre. Bueno, le diría lo siguiente. Gracias a Dios, los detractes que hemos tenido han sido delicados. Y nos han pasado la mano porque vivimos en lo que es la trayectoria del sol, que es lo mejor que nos ha podido pasar. Como ustedes pueden ver, cuando una tormenta viene con gran vigor hacia la República Dominicana, tenemos a Dios Todopoderoso en nuestra bandera, que nos encomiendamos a Él y Él nos bendice y que siga el trayectoria. Y la violencia de la Alta Reglaza. La violencia de la Alta Reglaza. Y varios periódicos y programas en Puerto Rico. Y tratamos el tema de la evaluación de los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, María, le dejó allí una gran catástrofe. Y ellos construyen con la tecnología americana. Y ahora mismo, acaban de tener también las inundaciones y todo, peor que nosotros. Porque nosotros, en la República Dominicana, decimos, no tenemos drenaje rural, pero las aguas en las calles, a las tres horas no tenemos agua después del aguacete. Allí, el agua permanece por día. Y tenemos el caso de Dubái. Una construcción que se hicieron con toda la garantía del mundo y con las mayores inversiones. Y hoy, la mayor parte de ellas tuvieron un metro por debajo del agua. Que eso es grave. Gracias a Dios, en la República Dominicana, podemos tener, cuando pasa una lluvia, con una ocurrencia, un 10% que puede inundarse. Pero las aguas, a las tres horas, no tenemos agua en ninguna de las calles. Gracias a Dios. Bueno, vamos a tomar una pausa.